Música Televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos a Vamos al Debate. Es un placer estar con ustedes y en compañía de Jerry Montoya. Soy Diego Luis Carabalí. Vamos al debate. Don Jerry, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, director? ¿Qué tal, televidentes? Opinión a viva voz. ¿Se acercan las elecciones, don Henry? Sí, cada día que pasa. Cada día que pasa la veo más cerquita. ¿Y hay más de uno preocupado? Cada día surgen más preocupaciones, surgen más ataques del uno contra el otro, del otro contra el uno. Y creo que cada día que pasa las campañas van siendo más sucias. Y las redes sociales, la gente está siendo cochinadas en las redes sociales. Mire, yo no sé, Henry, cuándo le van a poner coto a esto. Santander de Quilichao entró en esa mala costumbre. Santander de Quilichao entró en esa mala costumbre que entró otros sectores del país. Aquí en Santander de Quilichao hay expertos, Henry, en sacar memes cochinos en materia política. En sacar perfiles falsos. Sí, en perfiles falsos. A través del perfil falso, inventar cualquier barbaridad contra otra persona, independientemente que sea político. Claro. Porque no solo en el tema político, es en muchos temas. El caso es hacerle daño a alguien. Pero mire que muchas veces comen de su cocinado porque yo me recuerdo que en la campaña de alcaldía pasada, en el compendio 2015 fue ese. 2015, ¿no? 2015 para arrancar en el 2016. Teníamos conocimiento que, inmersos en las campañas políticas de alcaldía, tanto en la de Lucy, Amparo Guzmán González, como en la de Álvaro Mendoza, habían personas que se encargaban de hacer ese trabajo sucio y de, a través de memes, estar destrozando al contrincante. Ahora, en alguna vez hicimos la reflexión, digo Luis, en el sentido de que, ¿qué tanto sabían los jefes en ese momento de esos personajes? Yo sí creo que sí sabían. Sí, sí, sí sabían. O sea, que prácticamente era... Sí sabían, ¿sabe por qué? Les tocaba hacer el trabajo sucio. Sí sabían porque era voz populi. Era voz populi, era voz populi y habían rumores con muchas certezas, con muchas certezas, de quién estaba de un lado y quién estaba de otro lado haciendo ese ejercicio. Mire, en ese entonces, periodísticamente, alcanzamos a descubrir y nos enteramos luego que incluso hubo dos personas que se pusieron de acuerdo, Henry, de no afectarse el uno al otro, de no hacerse daño el uno al otro. Ellos se respetaban. Estaba el uno en un equipo, el otro en otro equipo y entre ellos no se atacaban. Ellos dos no. Han hecho un pacto de caballeros. No, pues qué caballeros. Pero imagínense, ¿cómo será eso, pues? ¿Cómo será eso? Y es algo que tomó mucha fuerza en esta oportunidad con la campaña electoral a la Cámara y al Senado. Y me imagino que para las presidenciales van a ser peor. Y recuérdese, Henry, recuérdese que aquí lo dijimos, que muchas veces de la actual alcaldía salían cosas, salían algunas referencias de cosas. Y decíamos que la persona que estaba haciendo eso, primero tenía mucho conocimiento de lo que estaba pasando y que tenía mucha información, entonces, que nos daba la sensación de que podía estar por dentro. Sí, porque basado en eso, precisamente, una reflexión de que al tener tanto conocimiento del tema es porque… Que era muy preciso lo que informaba, ¿no? Sí, señor. Y en lo que publicaban. Y que en ocasiones publicaban lo que le convenía. O acomodaban a conveniencia. Sí. Bueno, Henry, esta semana incluso circuló una noticia que se inventó alguien y ese alguien fue de acá, de esta zona, de esta zona. Y estoy para creer, Henry, que se lo inventaron de Santander de Quilichao, lo del espectador. ¿Será posible, hombre? Sí. Que tengamos ese alcance tan dañino. Yo estoy para creer que se lo inventaron acá. Porque, mire, en ese trío apenas incluyeron a Crisanto Piso, del Partido Liberal, Carlos Julio Bonilla, del Partido Liberal, y al señor John Jairo Cárdenas, del Partido de la U. No incluyeron a nadie más. A Ospina, no. A Virama, no. Ya. A Luis Fernando, no. No. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, entonces fue muy evidente y no supieron hacer el ejercicio porque el contexto, aunque sí lograron de pronto confundir y lograron preocupar a varios sectores. Es decir, confunden a mucha gente inocente que ve eso y comienzan a repartirlo de teléfono en teléfono y a través del WhatsApp a multiplicarlo. Que esa es otra arma que está haciendo mucho daño. Y que, con lo que dice usted, mucha gente ni lee, sino que ve el titular, donde mira quién y de una vez lo comparten. Mira lo que me llegó. Y lo comparten, y lo comparten y no leen el trasfondo de lo que hay. A mí me lo envió un colega, abogado, y le dije, oiga, colega, ¿usted se presta para estar repitiendo esto? Le dije, colega, usted con el conocimiento que tiene del tema jurídico, ¿usted no observa que lo que se ha escrito allí no corresponde al contexto de la Fiscalía? ¿Y que la Fiscalía no va a hacer una publicación de esas? No, y tengamos en cuenta que lo de los 260 investigados apareció cuando hace. Sí, precisamente los tres. Hace ocho días. No, ocho días. Sí. Y ya tan rápido van a tener. Y tan rápido órdenes de captura solo para esos tres. Sí, esos tres de los 260. Es increíble, increíble. Ahí se vio la mala fe, la mala intención. Montoya, le cuento algo. Tengo en la mano, y le compartí a usted el documento, del resumen, precisamente del Centro Nacional de Consultoría, a propósito, la sigla es igualita al canal CNC, Centro Nacional de Consultoría. Ellos habitualmente hacen encuestas porque una firma X o Y les pague para hacer encuestas, entonces hacen estudios y sondeos en el país. En esta ocasión hicieron un sondeo para CMI. Y entonces lograron clasificar, mediante unos mecanismos, cuáles son los mejores y peores, tanto alcaldes como gobernadores, don Henry. Sí, hombre. Y veo uno con preocupación en que estamos en los peores, gobernador y alcalde de Popayán. Imagínese usted, si hablamos de los peores gobernadores, el nuestro Oscar Campo Hurtado, según esta encuesta, aparece de penúltimo. Entre cinco. Entre los cinco finalistas. Los últimos cinco. Entre los últimos cinco está de penúltimo. El penúltimo, con 38%. Y el que le sigue en el último lugar, que es Tania Huitrago, de La Guajira, con el 31%. Estamos hablando de gobernadores. Los cinco, los cinco peores gobernadores que aparecen en este... A ver, léalos, por favor. Los últimos cinco. Carlos Julio González, de Huila, 50%. Marcela Amaya, del Meta, 47%. Oscar Barreto, del Tolima, 46%. Oscar Campo, del Cauca, 38%. Tania Huitrago, de La Guajira, 31%. Los peores alcaldes, tranquilos, que ahí no está Álvaro Mendoza, ni está Caloto, ni está Villarrica. Esta encuesta la centraron a las capitales. Esa que tenemos en la mano, las capitales. César Gómez, de Popayán, 35%. Jacobo Quecep, de Cincelejos, 35%. Sergio Londoño, alcalde encargado de Cartagena, 30%. Miguel Pugliese, encargado en Río Hacha, 28%. Y Enrique Peñalosa, ocupa el último lugar entre estos cinco, Bogotá, 22%. Imagínense, el alcalde de la capital de la República, Enrique Peñalosa, que entró con bombos y platillos, que peleó con Petro, que no sé qué, no sé cuándo. Y mire, está comiendo de su cocinador Enrique Peñalosa con el tema de las basuras. Sí, le ha ido muy bien. El mismo tema de las basuras. Esa transición le ha costado mucho. El que le hizo doler la cabeza a Petro. A Petro también, porque también le hizo muy duro cuando hizo el cambio. Los mejores gobernadores es Eduardo Verano, de La Rosa, de Barranquilla, Atlántico. Sigue en el primer lugar como el mejor gobernador. Los cinco mejores gobernadores, Eduardo Verano, Atlántico, con el 72%. Dumec, José Turbay, de Bolívar, 66%. Luis Pérez, de Antioquia, 65%. Sigifredo Salazar, de Rizaralda, 60%. Y Francisco Ovalle, César, del 57%. Si mira usted, entre estos cinco, hay tres de la costa, Atlántico. Sí, tres de la costa, Atlántico. César, Bolívar y Atlántico. Y los peores gobernadores, ya los dimos. Sí, sí, sí. Ya los dimos a conocer. Los mejores alcaldes. ¿Los qué? Mejores alcaldes. Los mejores alcaldes. ¿Cuáles son? Alejandro Char, Caljú, Caljú. De Barranquilla. O sea, que tienen mejor gobernador y mejor alcalde. Sí. Rafael Martínez, de Santa Marta, 82%. René Puentes, de Yopal, de Casanari, 82%. Federico Gutiérrez, de Medellín, 79%. Y Rodolfo Hernández, de Bucaramanga, 73%. Antioquia, entonces, también tiene mejor gobernador y Medellín, mejor alcalde. Sí, pero lo tiene... ¿En el tercero? Ocupa el tercer lugar, el mejor gobernador. El mejor gobernador y ocupa el cuarto? El cuarto en... En la alcaldía. En la alcaldía, pero están bien. Están bien. ¿Dónde estará el alcalde nuestro de Santander de Quilichao? Las estadísticas no las alcancé a revisar. En el municipio. Por eso no, no, me refiero a las estadísticas. Ah, de los municipios. Entonces no alcancé a revisarlas, por eso no voy a hacer referencia a ellos. Henry, a lo que sí tenemos que hacer referencias, Montoyita, es a la preocupación de dos aspectos de temas de orden público en el norte del departamento del Cauca. Se enteró del chicharrón de Puerto Tejada que anoche se cogieron a plomo unas bandas y entró a terciar la policía y se dieron bala ventida en las horas de la noche. ¿Qué peligro, Henry? Pero no es nada nuevo. ¿Qué peligro? No es nada nuevo porque Puerto Tejada se ha caracterizado por tener sectores donde ni la policía puede entrar. Dos muertos, le cuento. Dos muertos. Y también fue el asesinato de la... Y el asesinato de la licenciada en educación física. Sí. Es un segundo hecho. Es un segundo hecho. Es un segundo hecho. Lamentable eso. Hoy estaban haciendo las respectivas... ¿Cómo es? ¿Se llama eso? ¿Consejos de seguridad? Por supuesto. Consejos de seguridad, de pronto, para encontrarle solución al problema, pero tantos consejos de seguridad que hacen... No, y tantos años. Cada que se presenta una situación... Que hace mucho rato que viene con esa problemática. Puerto Tejada. Y cada día, al ver esto, es peor. O sea, que la autoridad no sé en los consejos de seguridad cuál es la determinación que toman, cuáles son los ajustes que hacen. Ah, pues meter más policía en la calle. Más chateadores. Llevar 10, 15 policías. Sí, pero igual ellos tienen... No resuelven. No resuelve la situación. No resuelven. Montoya, y lo del ataque a la base, están engolosinados. La guerrilla en Corinto contra la base. En Corinto. Una y treinta. Henry miró unas fotos, las miró. Sí. ¿Le llegaron? Sí. Crítica las fotos. Y una y treinta de la madrugada. Otra vez. Entonces hacíamos la reflexión. ¿Cuánto es el que pasó la avalancha? A la avalancha ya de como dos meses. De la avalancha seguimos con más incursiones. Luego viene el paro armado. Se dio lo de las niñas. Las niñas, paro armado, ataque otra vez, hostigamiento y anoche hostigamiento. En los últimos 15 días van dos hostigamientos. Dos hostigamientos. Y Corinto supuestamente está pues en la mira del gobierno nacional por las dificultades que tiene y no sabemos ahora con el cambio de comandante de la policía a Cauca a ver qué va a pasar, si va a mejorar o va a empeorar. Lo cierto es que hubo cambio en la cúpula de la policía, don Henry. ¿A nivel nacional o solo departamental? A nivel nacional. Lo que pasa es que el que continúa es el director, ¿no? El director sí continúa, el general Nieto. Continúa, pero hubo cambios importantes en la cúpula de la policía nacional. Henry, ¿qué averiguó los contratos locales? Contratos locales. Hablamos de la construcción de remodelación y adecuación en instituciones educativas. La gente de la Limbania está insatisfecha, Henry. Me dijo el señor rector. Debe estarlo, debe estarlo. Estoy autorizado para decirlo. Jorge, José Iván Guasán me dijo, Diego Luis, acá estamos berracos. Porque si bien es cierto, si bien es cierto, se inició una obra en diciembre o antes de diciembre, se inició la obra, iniciamos clases sin terminar la obra y la obra no se ha terminado todavía. ¿Eso nos dijo? Pero aparece un informe donde está terminada. No, pues la obra no está terminada. Si les acabó la plata, que es distinto. Lo que pasa es que según ese contrato y el acta que usted tiene allí, aparece como si la obra ya estuviera finalizada a 100%. Pero yo lo que diría es que se acabó fue la plata. Ah, y lo otro es que ya al ingeniero le firmaron. ¿Quién le firmó al ingeniero? ¿El supervisor o qué? El supervisor y el supervisor en este caso es que tengo las actas parciales. ¿Me van a ver que Alberto Bustos? Sí, el supervisor es mío, Alberto Bustos. ¿Contrata a la alcaldía dinero de educación y el supervisor? Porque allí no había interventoría, allí no colocaron interventoría. El cuento de colocar interventoría de izquierda por ahorrarse unos pesos. No, y que de pronto no ameritaban este tipo de contrato. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no amerita? ¿Cómo que no amerita veuría? ¿Amerita veuría? Se trataron de explicar en varias ocasiones. Todos esos inversores donde hay recursos públicos amerita, hombre, amerita veuría. Son recursos públicos, esa es la palabra, recursos públicos. Entidades oficiales, donde por supuesto debe haber un interventor. Ah, y otra cosa, Henry. Lo que sí estoy en condiciones de decirlo, porque me autorizaron también decirlo y es una fuente muy seria. El rector me dijo lo siguiente, Henry, para hablar en nombre propio. Aquí no nos ponemos con inventos, que el contratista nunca apareció por allá. ¿Cómo así? Así se la estoy cantando. O sea, que el señor que aparece aquí, a ver, yo le digo quién es. Porque este es el contrato de Limbania. Contratista Jesús María hincapió a Bolaños. ¿Quién nunca apareció por allá? O sea, no lo conocen. Al menos mientras estuvo la gente del colegio por allá, no lo vieron. De pronto fue en época de vacaciones. Bueno, ahora, de pronto pueden ser... No, pa' ahí, hombre, eso le buscan cualquier disculpa, Henry. Por eso yo les ayudo a salir del problema. Le estoy diciendo, de pronto fueron en época de vacaciones. Jesús María hincapió a Bolaños, el contratista. El contratista. De Popayán, creo. Y en esta oportunidad, quien firmó al nombre de la alcaldía fue Milton Penagos. Estaba encargado. Estaba encargado. Pero le cuento. Le cuento. Iba más el ingeniero García, que el ingeniero García de allí, de las obras, ingeniero de apoyo de la Secretaría de Educación, que era el que iba a poner la cara, que era el que iba a decir una cosa, decía lo otro, orientaba y decía una cosa y otra. Entonces daba la sensación que él era el que estaba dirigiendo la obra. Al final, él era el que dirigía la obra, Jesús María hincapié, pero sí firmó a Bolaños. Se supone que este es el acta número dos final. No, pues están todas las firmas. Carlos García y Alberto Busco. Para poder pagar, Henry, necesitan esas firmas. O sea que ya la plática salió toda. No, ya la plática salió. Ya el ingeniero no le debe nada. Pero el trabajo no se terminó. Lo que sí no viene el contrato es que hablan de dos obras en este contrato. Ah, usted lo que no encuentra en el contrato es que le hayan detallado cuánto se iba en la inversión de la Limbania. Construcción Áula de Clases, Institución Educativa, Ana José Juan Ráez Duque, sede de Belo Horizonte y municipio del Santander de Quilichao. Cubierta, Liceo Limbania, Velasco, sede principal. Hay un monto total, cuantía 160 millones, 085, 033, pero no aparece cuánto para Limbania y cuánto para Belo Horizonte. Buen tema. Ahí me parece que lo que aparece allí era para la Limbania. Sí, porque es que hablan de una... Bueno, don Henry, ahí hay enredos. Cuando digo que hay enredos, o sea que el informe no nos deja muy claro a nosotros. Y acuérdate que lo solicitamos al señor Alberto Bustos. Nos mandó esa parte, pero le dije que ese informe no estaba completo. Ah, pero el informe que nos mandó. Por eso no está completo, no está completo. Y el contrato sí nos lo compartieron la gente del colegio. Sí, y pues tienen toda la razón en estar inconformes. Es más, este... Este contrato lo mandaron... Es una respuesta a un derecho a petición. Sí, tuvieron que hacerlo por derecho a petición. Que lo hizo el Consejo Directivo de la Institución Educativa. Imagínese pues, imagínese. Donde sí está todavía tiempo para que terminen bien es en... En la Escuela Libertador. Libertador, la cubierta. Sí, precisamente ayer estuvieron de visita por allá. ¿Quién es? Secretario de Educación. Ah, fue con la prensa para mostrar. Se dio la prensa para mostrar dónde iban. Pero la prensa institucional. Sí, la de ellos, la de ellos, por supuesto. Entonces, muestra a una niña diciendo que le agradece mucho al alcalde Mendoza. Lógico que deben agradecerle, porque pues al techar el patio... Va a quedar, bueno. Sí, sombra, cuestión de lluvias. Pero es que el discurso fue muy bonito cuando dijeron que iban a hacer la cubierta. Aquí se podrán graduar en diciembre los estudiantes de quinto. Nunca les dijeron que la obra realmente era cuatro meses y que pensaron en octubre. Ah, los emocionaron porque creían que iban a graduarse en diciembre. Pero ellos empezaron en noviembre. Lo que pasa es que no les dijeron en diciembre de qué año. Empezaron en noviembre, diciembre, enero, tenían hasta febrero para entregar la obra. No diría que usted entendió mal que era en diciembre del 2017 y resulta que era 2018. No, no, pero eso no lo aclararon. Simplemente dijeron en diciembre. Pero bueno, eso es lo de menos. Bueno, que se gradúen en 2018. Que lo terminen bien. Eso es lo de menos. Y están a tiempo de terminar. Parece que la próxima semana estarían, porque están parados. Le cuento una cosa. Estuve en las aulas del conflicto en San Antonio. Las aulas que más dinero han ameritado invertirle. Tres gobiernos le han metido plata a cuatro aulas. Y todavía esas aulas... No las han terminado. Yo diría que ya el municipio terminó lo que iba a hacer y lo que le ordenaron por tutela, gracias a un ejercicio que hizo el concejal Jiménez, permanentemente. Pero con todo y eso, Henry, quedaron hasta sin cielo falso. Las dos aulas de arriba. Otra vez eso. Quedaron sin cielo falso. No quedaron totalmente. No, quedaron sin cielo falso. Terminaron. Quedaron sin vidrios en la ventana. Ahí cuando llueve se mete el agua como le dé la gana. Entonces, ¿por qué sacamos pecho para decir hemos, al final, terminado? Ah, no, lo que pasa es que ellos salen y dicen que lo que se comprometieron a hacer, lo hicieron. Sí, hombre, pero es que hemos buscado y siempre se ha dicho lo mismo. Ahora estamos pendientes de... La tranquilidad, la satisfacción de una comunidad educativa. Estamos pendientes de otra obra que van a comenzar allá. Van a gastar otra platica, invertir otra platica mejor. ¿Y haciendo qué? Creo que parte del cerramiento. Parte de un trocito de malla, no sé cuántos metros. Pero eso está en esas obras que... ¿Qué dice? ¿Dice allí? Sí, cerramiento, cerramiento. ¿Pero en San Antonio? Sí, en ese informe que nos mandó la semana pasada. Por eso, pero eso no está. Eso apenas, entonces, ¿lo van a hacer? Sí. Entonces, apenas lo van a hacer y lo mandaron como que ya estaba hecho o qué. No, estaba allí en el proyecto de cerramiento en San Antonio. Pero el cerramiento, no han dicho ni... No dicen cuántos metros. Bueno, se me quedó ese pedacito. No dicen cuántos metros. Henry, usted recuerda que aquí insistimos mucho, solo que no para que nos dieran gusto, sino para que las cosas se hicieran, porque daba tristeza que aquí el edificio de la biblioteca estuviese cerrado por más de un año, Henry. Sí, inclusive hablábamos mucho del aviso que... Por fin lo quitaron, pero lo quitaron es porque ya comenzaron a tumbar el techo. Sí, ya se vio la tela verde, ya se vio, ya se está viendo... Un año después, Henry. ...mano al techo. ¿Al fin qué pasó? ¿Se pusieron de acuerdo Banco Cafetero? No, no, ¿cuál? ¿Ese convenio se acabó? Entonces, alcaldía... Usted recuérdese que ese convenio a Alberto Busto no le gustaba. Sí, pues como... Y todo se paró. Y en el gobierno de Alberto Busto, bueno, en la Secretaría de Alberto Busto, ese contrato no se renovó, ese convenio del Cultivarte, del Cultivartera, ¿no? No se renovó. Y entonces ahora le metió la mano a la alcaldía. Me imagino que la alcaldía tiene que... Ojalá lo terminen, para no gastarse allí otro año, ¿no? En lo que están haciendo. Pues sí, pues sí, porque... Se ve feo eso ahí, con la tela verde ahí. No, pues que termine, que hagan la obra, Henry. Que hagan la obra. Pero bueno, ¿y dónde hablaron de eso? ¿Dónde la mostraron? ¿Dónde la socializaron? ¿Intervención de alcaldía vieja o como quiera llamarse ese edificio? No se vaya a poner a pedir socialización porque le pasa el desgaste que le sucedió con el parque. Entonces, lo último, que el malo del paseo es usted. No, ¿por qué? Simplemente es un... tenemos derecho a preguntar. No, de pronto sí socializaron. Lo que pasa es que ni usted ni yo fuimos. O no nos invitaron. No nos invitaron, entonces. Pues acá nos invitaron a los periodistas canzones, que no hacen sino joder, molestar. ¿Para qué? También es cierto. ¿Para qué? ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Ni más faltaba. ¿Que hagan las cosas bien, Henry? Sí. Y en los tiempos que digan, en los tiempos que dicen, porque es que ese es otro pedacito, pues. Las obras oficiales se caracterizan por eso. Dos, un año o seis meses, cuatro meses y lo duplican, lo triplican el tiempo. Se agotó el dinero, el presupuesto que había, nos desfasamos en el presupuesto. Una serie de cosas que siempre aparecen. Montoya. Señor. Hablando electoralmente, muchas veces tenemos mala memoria, ¿no es cierto? No nos recordamos de la cantidad de votos que sacan nuestros, no sé, favoritos o por quienes votamos. Yo le voy a invitar a usted a que antes de las elecciones revise estos documentos municipio por municipio. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta el 11 de marzo si realmente nuestros parlamentarios crecieron o no crecieron, Henry. Y en cada sector. ¿Por qué? Porque si aumentan la votación en esos municipios nos permite darnos cuenta si crecieron o no crecieron. Un ejemplo, un ejemplo. Carlos Julio Bonilla Soto. Carlos Julio Bonilla Soto sacó 25 mil votos, ¿no? 26 mil votos. 26 mil 998. Casi 27. Perdón, 25 mil 998. 26 mil. Entonces, eso nos permite, Henry, eso nos permite darnos cuenta si Carlos ahora aumenta, ¿se queda igual con esa cifra? O merma. O merma. ¿Listo? Lo mismo tenemos que hacer con Crisanto Piso Mazahuel, que en ese entonces sacó 24 mil 154. En ese entonces. Igual con Cárdenas, con John Jairo. Cárdenas, John Jairo Cárdenas. ¿Qué se me hizo John Jairo Cárdenas? Por aquí lo voy a tener. Ah, Carlos Gabriel. ¿Recuerda a Carlos Gabriel? Que aspiró. Que aspiró. Por cambio radical sacó 8 mil 727 votos. Oscar Ospina sacó 29 mil 714 votos. Por el Partido Verde. Por el Partido Verde. Por el Partido Verde. No le he dicho todavía yo a usted. A Cárdenas. ¿Cuánto sacó el señor Cárdenas? ¿De acuerdo? Busquemos. Bueno, lo que quiere decir es que Ospina sacó más que Carlos. Sí. Que fue el que superó la parte liberal. Sí, señor. Favre, que está aspirando ahorita, sacó en esa época 13 mil, se te sacó bastantes. O sea que Favre está respetando aspiración. Sí, claro, está respetando aspiración. Pensé que él había presentado. Sí, que era nuevo. Él se presentó. Bueno, y ya se hizo contar, tiene 13 mil. Allí le ganó John Jairo Cárdenas Morán, que fue el que sacó 18 mil 860 y un voto. 18 mil 600, bueno. Eso fue lo que sacó John Jairo Cárdenas. Ya, Marceli Caso, ¿se acuerda de Marceli? Sí, la del Mira. La gran trabajadora, administradora de empresas, estudiante de derecho. Y aquí es Santander de Quilichao. Mira, 2 mil 532 votos. Esto es bueno, Henry. Estas estadísticas son buenas. Lo que pasa es que hay gente que no mira estas estadísticas, no mira hacia atrás para darse cuenta qué sucedió en el pasado. No, y para medir lo que usted decía al principio, ¿cómo llegaron? Sí, si realmente superaron la expectativa, lo que habían hecho la vez anterior y si el trabajo que se hizo durante los cuatro años en el Congreso, pues hombre, está dando sus frutos. Si valió la pena o no. Porque es que, le cuento, la gente le cobra. Claro. La gente cobra al final, y eso lo vemos en las presidenciales, en las de gobernaciones, en las de alcaldías. La gente cobra. Sí, señor. Y espero que en esta oportunidad lo que hayan hecho se haya reflejado en las votaciones. Bueno, Henry, hablando de fútbol, hablando de fútbol, la fútbol... La Federación Colombiana de Fútbol le ratificó o renovó el contrato derecho deportivo de transmisión para Caracol. Cuatro años más. Ya son 20 que llevan en ese convenio y otros cuatro para 24 años. O sea que en las eliminatorias para el Mundial de Catar del 2022, allí también va a estar el gol Caracol. Sí, el gol Caracol. Ahora, ¿cuánta platica? No sé las cifras, ¿saben? Pero te quiero mucha plata. Y una platica buena, claro que RCN ofreció lo mismo. O sea, Caracol igualó la oferta de... Ahora digo. ...de RCN. Esa puja entre ellos dos. Y lo que pasa es que la Federación escogía a Caracol por la experiencia y la buena experiencia que trae con ellos. Sí, porque ya han estado trabajando y no han tenido problema. Dicen que es mejor un viejo conocido que el nuevo por conocer. Pero recuerde que RCN, en cambio, se transmite la Champions League y la Liga colombiana. Y la Liga colombiana. Y se reparten. Se reparten. Entonces, vamos a observar el gol Caracol con las transmisiones de los partidos de la Selección Colombia. Ahora, obviamente, en el Mundial de Rusia y lo que viene para... Lo que viene entonces más adelante, don Henry Montoya. Montoyita. Señor. Se nos acabó el tiempo de la primera media hora. Antes de irnos, señor, a este corte de media hora, recuerde que hoy, muy temprano, en una hora de la mañana, la CEO empezó cortes de energía en arombrado público. Volvieron. Sí, señor. ¿Y lo hicieron? Lo hicieron. Hubo un momento que hubo este enfrentamiento entre la comunidad y la policía. Es que peligroso eso, hombre. Y la comunidad y la policía. Ojo con esto. O sea, la policía brindándole el amparo a la compañía energética porque me vino y me lo pidieron. Sí. Entonces, tuve la oportunidad de hablar con el presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio, porque ellos ahí han citado a un foro donde iba a estar CEO, Alcaldía Municipal, Comerciantes y Comunidad. Sí. Sí, para tratar ese tema. ¿Y vos crees que lo resuelven con foro? Yo le dije, bueno, y entonces, es que al paso que vamos, vamos a quedar Juan Pueblo contra Juan Pueblo. Sí. Y todo porque una empresa privada, pues hombre, está haciendo valer sus derechos y la Alcaldía o la Administración también los de ellos. Pero hay una mesa técnica, Henry. Sí, pero es que no se ven los resultados. Se nombró, no, no. Si se nombró una mesa técnica, se conformó mejor una mesa técnica, ¿dónde está la gobernación? Obviamente, el señor gobernador, porque recuérdese que el problema se generó con una empresa pública, como lo es Cedelca, una empresa del Estado. El origen de todo. El origen. Entonces, entonces, Cedelca fue la que le desconoció al municipio de Santander de Quilichao sus derechos. Lo desconoció. Cedelca tiene que arreglar el problema. Cedelca, ¿quién es? Es el Estado. Sí. Entonces, gobernación en la mesa, centrales eléctricas del Cauca, Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao y Ministerio de Hacienda. ¿Y el de Minas no tiene que ver nada? No, porque en este momentico están resolviendo el problema de plata. Plata, plata, plata. El problema de dinero. Y es problema de dinero. Entonces, se reúnen esas partes para llegar a un acercamiento y mirar cómo resolver el problema. Pero el problema, como se lo dije aquí, lo va a terminar resolviendo el mismo Gobierno Nacional, porque ve quién ocasionó el problema, Henry. Pero, mientras tanto, Santander de Quilichao sigue a oscuras. A oscuras, con todos los riesgos. A oscuras. Tuve la oportunidad de hacer recorrido la noche anterior. La verdad que hay sectores muy oscuros, muy tétricos, por eso los comerciantes se pellizcaron. Ese foro fue iniciativa de los mismos comerciantes, porque ya se está viendo la afectación, más que todo en la parte de la noche, porque si no sale de la comunidad, pues no hay a quién venderle. Y hay mucho negocio que se mueve en horas de la noche. Hay mucho comerciante que vive de sus negocios en horas de la noche. Al verse afectados, pues lógico que ya le pisaron el callo, entonces toca pronunciarse. A ver hasta dónde vamos a llegar. Porque al paso que vamos, Santander queda completamente a oscuras. Bueno, para allá va. Para allá va la cosa. Y se pone más delicada todavía, Henry. Y el orden público, y sabemos que no estamos atravesando por la mejor época. Muchas gracias, muy amable. Señoras y señores, a continuación los invitamos para que observen lo que logramos hablar en esta mesa de trabajo con otro candidato a la Cámara por el partido de la U. Estamos hablando precisamente de Carlos Felipe Muñoz, más conocido como Felipe Muñoz, de Popayán, partido de la U, que está aspirando también a la Cámara de Representantes. ¿Empresario? Empresario, sí señor. Hincha de la América. También. Hincha de la América. A continuación este diálogo con Carlos Felipe Muñoz. Muchas gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Televidentes, vamos al debate. ¿Qué tal? Es un placer saludarles. Estamos de nuevo aquí en esta mesa de trabajo con el fin de que hablemos un poco de política. El tinto político, como siempre, aquí en nuestro sitio, en este canal, pues tiene la gran oportunidad de hablar con los candidatos, de hablar con los aspirantes a ocupar una corporación tan importante como lo es el Congreso de la República, llámese Cámara Baja o Cámara Alta. Aquí en Colombia le llamamos Cámara de Representantes o Representantes a la Cámara, dicen otros. Y, por supuesto, el Senado de la República, que es una Cámara alta, una Cámara superior. Pero en esta ocasión tenemos un gran invitado en esta mesa de trabajo. Hacía mucho rato estábamos previendo agenda para que en medio de ese ir y venir por todo el departamento del Cauca buscando esos votos, hablando con la gente, hablando con los amigos, pues, hombre, que tuviésemos la oportunidad de estar aquí, en esta mesa de trabajo, que gracias a ustedes, amigos televidentes, pues ocupamos los mejores sitiales en audiencia acá en el norte del departamento del Cauca y prácticamente el único programa que se dedica netamente al tema de debate político. Por eso hoy tenemos precisamente a Felipe Muñoz. Él es Felipe Muñoz Bolaños, pero ustedes siempre lo van a encontrar como Felipe Muñoz y lo van a encontrar en el tarjetón de Cámara. El próximo 11 del mes de marzo lo van a encontrar en el partido de la U, el logo del partido de la U, que no tiene confusión porque es el único. La U es única con el número 102. Son las dos cosas que usted debe marcar. Logo de la U y, por supuesto, el número 102, porque de esa manera le está dando a usted su confianza, le está depositando el voto a Felipe Muñoz. A ver, candidato, ¿qué tal? Nos complace tenerlo aquí. Y vamos al tinto político. Nos complace tenerlo aquí, hablar de política, porque creo que usted ya se conoce el departamento y usted tiene claro qué quiere ir a hacer al Congreso de la República. ¿Qué tal? Bienvenido. Diego Luis, muy buenas noches para ti, para todos los televidentes. Le damos al debate de Santander de Quilichao y todo el norte del Cauca. ¿Cómo va todo? Muy bien, Diego Luis. Unas jornadas muy largas de trabajo, pero muy bien, con una receptividad impresionante de estos caucanos que ven en Felipe Muñoz el cambio de la política en el departamento. Bueno, para usted la política no es nueva. Usted hace muchos años viene inmiscuido en este tema de la política. Es decir, viene acompañando a muchos sectores en el tema de la política. Pero después de un tiempo, usted quiso pensar que su nombre podría ser importante para colocarlo a disposición de una comunidad importante como la del norte del departamento del Cauca y como la del Cauca y pensó en ser gobernador. ¿Por qué quiso ser gobernador del Cauca? Diego Luis, esto nos llevó a todas las mentiras de los anteriores gobernadores, de nuestros políticos tradicionales que están enquistados y que no quieren soltar el poder porque es a beneficio propio. Nosotros, desde la empresa privada que nos hace totalmente diferente a los candidatos, decidimos ser candidatos a la gobernación del Cauca como independientes que somos y nos dio un resultado muy bueno. Yo creo que Felipe Muñoz no perdió. Felipe Muñoz demostró de que era capaz y que la gente del Cauca quería un cambio. Lo que pasa que, como ustedes vieron, en la última semana prácticamente nos robaron la gobernación y hoy son los resultados que tenemos. Bueno, hace prácticamente dos años y algo se dio ese compendio dos años y medio, más o menos. Ahora usted ya tuvo la oportunidad de salir a decirle a la gente, mire, no me pudieron dar los votos suficientes para, no nos alcanzó para la gobernación, queremos ser congresistas de la República. Ahora, ¿por qué quiere ir usted a Bogotá? ¿Por qué se quiere ir a Bogotá a buscar un escaño y hacer un trabajo por el departamento del Cauca, diría? Diego Luis, mire, nosotros queremos ir a Bogotá porque el departamento del Cauca necesita un doliente, una persona que de verdad quiera este Cauca, que quiera trabajar por él, que quiera hacer leyes para los más necesitados, para la gente pobre del departamento y así poder sacar adelante de todo el atraso que se encuentra nuestro lindo departamento del Cauca, nuestro lindo norte, para poder tener futuro en esta región del país que es tan rica en sus tierras, en su gente, pero que se encuentra en el total atraso por la corrupción de los candidatos y los politiqueros de turno en el departamento del Cauca. Oiga, Felipe, ¿pero por qué quiere ser político si la política en Colombia está tan desprestigiada? En Colombia se habla muy mal de los políticos que son corruptos, que van a Bogotá a robarse la plata, que una y otra cosa. Entonces, ¿usted por qué quiere meterse en ese cuento de los políticos? Porque hay políticos buenos, son contados, pero hay políticos buenos que han trabajado y estos políticos, se les tiene que decir cuáles son los nombres, pero hay unos políticos muy malos y sobre todo en el departamento del Cauca, políticos que están, como les dije, inicialmente enquistados y que no quieren soltar el poder porque siempre da beneficio propio, pero si nosotros hacemos una política abierta de inclusión, de decir que el departamento del Cauca se tiene que unir para poder salir adelante, ahí está Felipe Muñoz, diciéndole a la gente que el voto no se vende, que el voto se tiene que dar a conciencia porque ese voto vendido es el atraso total del departamento y en eso estamos. Empezando, Diego Luis, a hacer historia en este departamento porque la gente está empezando a cambiar su forma de pensar de que la política se tiene que ver primero el nombre, quiénes son los candidatos, mirar sus hojas de vida y después votar. Bueno, el cemento, el sin, el ladrillo, ¿usted cree que eso va a desaparecer de la noche a la mañana en un país que durante más de 50 años esa ha sido la constante? No, es muy difícil, pero arrancamos, Diego Luis. Es muy difícil porque prácticamente se puede decir que es cultural este tema de que la gente espera que sean las elecciones para pedir, que es que a mí déme sin, a mí déme ladrillo. Y eso es lo primero que yo digo en todas mis reuniones. Mire, yo no le vengo a solucionar los problemas a nadie personal. Felipe Muñoz no da sin, Felipe Muñoz no da ladrillo. Felipe Muñoz es una persona que quiere trabajar por las comunidades, que quiere ir a legislar hoy. Porque es que yo no puedo dar, ni les puedo comprometer con hacer carreteras, ni que les voy a hacer escuelas, porque Felipe Muñoz como representante no puede. Felipe Muñoz lo que va es hacer leyes a beneficio de la gente que más lo necesita. Entonces, eso nos hace diferente a todos los candidatos tradicionales, porque le estamos diciendo, nosotros estamos trabajando y hemos trabajado para la política, no vivimos de la política. Entonces, somos completamente diferente al candidato tradicional que no quiere soltar el poder, Diego Luis. Oiga, candidato, pero los alcaldes y los gobernadores van a Bogotá a tocarle la puerta a ustedes. Van a Bogotá, se reúnen con los congresistas para decirle, mire, acompáñenme al ministerio tal, acompáñenme para ver si me dan plática para la carretera, para el acueducto y para una serie de obras que los alcaldes necesitan, pero que ellos solos en Bogotá realmente no les abren la puerta a los ministerios, ni tampoco les dan plática. Entonces, en últimas, yo considero que ustedes en la forma de hacer política, pues, terminan haciendo mandados. Claro, es que esa es la tarea también de nosotros, que esos proyectos que tienen en las alcaldías, en las gobernaciones, se vuelvan realidad. Y eso es lo que nosotros vamos a los ministerios y decirle, señor, ministro, tal, mire, aquí hay este proyecto que beneficia a tal y a tales comunidades del Departamento del Cauca, asígnele recursos. Pero eso es también y depende del trabajo del alcalde y del gobernador que tengan proyectos donde nosotros podamos trabajar para que salgan adelante. Bueno, ¿cómo logró usted un cupo en la lista de la U? A ver, le tocó ir a tocarle las puertas, valga la redundancia, a Aurelio Iragorri Gamonal, político recalcitrante del Departamento del Cauca. Estuvo en el Congreso prácticamente hasta que él quiso, prácticamente hasta que él quiso, muy parecido a Gerleín, de la costa, que se retiró ya prácticamente por la edad. Le tocó, como por pena con los colombianos, decirle, hombre, queremos una generación nueva. Hoy, ¿usted cuenta con el respaldo de Aurelio? No, 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 mire, nosotros somos candidatos porque nos pidieron el favor de que nos metiéramos a la lista para poder el partido de la U tener a asegurar su candidato, para poder tener su representante. Es un pedido de todos los que participan en el partido de la U y le dijeron a Felipe, Felipe, venga, haga parte de este lista a la Cámara de Representantes para que el partido de la U pueda tener seguro su representante a la Cámara. Está usted, está John Jairo, está, ¿quién es el otro? Está John Jairo, Faber y Arroyave. Y Arroyave. La pelea está entre los tres primeros, prácticamente. Yo Arroyave, sí, si bien es cierto tiene algún trabajo político, pero Arroyave no lo vemos como representante a la Cámara. Tenemos que ser realistas y quienes más o menos miramos la política en Colombia, nos damos cuenta quiénes realmente tienen posibilidades de llegar y quiénes no. Esa pelea con Faber es bastante dura, ¿no, candidato? Sí, sí, mire, todo es duro, todo hay que trabajar, pero lo que tiene que tener claro los mismos directivos del partido de la U y todos los que trabajan en torno, es que el partido de la U hoy tiene un nombre en el Cauca porque tuvo un candidato excelente a la gobernación del Cauca, y ese fue Felipe Muñoz. Donde el partido de la U no hubiera tenido candidato y no hubiéramos sacado esos votos, estaba totalmente desaparecido del mapa del departamento del Cauca y por eso hoy el partido de la U está jugando duro porque tuvo un excelente candidato, porque como le digo, yo soy independiente y arranqué mi candidatura solo, sin que nadie me dijera ni el Gamonal, la Aurea Iragorri, ni John Jairo, ni nada. Yo dije voy a ser gobernador del Cauca y salí a recorrer el departamento y ahí empezaron a unirse la gente y vieron que este nombre era muy bueno, que la gente lo aceptaba y llegaron las ayudas, llegaron las coaliciones, llegaron, pero quien arrancó este proceso fue Felipe Muñoz, sin dirección de nadie, inclusive Diego, decían Felipe está loco, Felipe cómo va a ser gobernador si no es político, no tiene jefe, no tiene partido, de dónde va a sacar si eso en el Cauca no se puede, usted tiene que venir con el visto bueno de los gamonales, de los políticos tradicionales, pero mire lo que pasó, unos resultados excelentes que por primera vez un candidato independiente sacara esa votación tan importante en el Cauca. Bueno, ya recorrió el departamento, ya le dio cuantas vuelticas al departamento. Ya le hemos dado prácticamente dos vueltas al departamento, me falta la Costa Pacífica otra vez, que vamos el otro fin de semana a visitar a todos estos amigos de la Costa Pacífica para que voten por Felipe Muñoz. Bueno, además de lo que ya dijo Felipe usted aquí en este programa, siempre uno como ser humano tiene unos elementos fundamentales que es lo que le dan la fortaleza para llegar a proponer su nombre, para que mucha gente que de una u otra forma, sin tener que forzarlos, vayan y voten por uno el día de las elecciones. Yo sí quisiera que Felipe colocarle una tareita, porque aquí la gente pasa al tablero, aquí la gente pasa al tablero, entonces pase al tablero y díganos simplemente cinco elementos básicos por los cuales la gente debe quedar convencida para que el 11 de marzo vayan a depositar el voto por usted. La primera razón que yo quiero, creo, que la gente debe votar Felipe Muñoz es por su independencia. La segunda es porque ha hecho cosas en el departamento del Cauca desde la empresa privada, ha dado empleo y ha hecho obras, diciéndole al Cauca y demostrándole que somos candidatos diferentes. La otra es, óigame, el sentido de pertenencia que tiene Felipe Muñoz por el Cauca, el amor y porque Felipe Muñoz es un caucano raizal, es hijo de padres y Felipe nacido en el departamento del Cauca que nos diferencia a todos los otros candidatos que hay en la U. mire, ahí los candidatos de la U no son del departamento del Cauca, entonces nos hacen diferentes, esas son cosas tan importantes por la cual los caucanos deben votar. Y la otra que es muy importante es porque Felipe Muñoz está preparado para ser un excelente representante a la Cámara, una persona que va a trabajar, que van a tener un doliente en Bogotá para que trabaje por todo el departamento del Cauca. Bueno, hay varios aspectos que este departamento requiere salvaguardar. Candidato Felipe Muñoz con el número 102 del partido de la U a la Cámara por el departamento del Cauca y es el sector de las zonas industriales, el norte del departamento del Cauca, si bien es cierto, después del tema de la ley PAE se fortaleció y le ha dado un emporio importante al desarrollo de nuestra región, pero aún falta, aún falta que se legisle realmente pensando, pensando en las zonas industriales de acá del departamento del Cauca. ¿Tiene bien claro ese concepto para llegar a defenderlo en Bogotá? Claro, mire, esas son de las banderas de mi campaña, Diego Luis. Felipe Muñoz hace dos meses fue el que trajo al embajador chino al Cauca y estamos viendo y cómo llegan las empresas aquí al departamento del Cauca y quiero hablar con los alcaldes, con los concejales, de que debemos nosotros ser muy atractivos a estos inversores para que lleguen, pero tienen que también cambiar su forma de pensar en decirles que ellos no están interesados en apretarlos por los impuestos, sino que quieren cambiar impuestos por trabajo y van a llegar, porque eso se imparta en varios municipios de Colombia donde se han vuelto ciudades industriales, municipios industriales, porque le ayudan al inversor, le ayudan al empresario a su tema de impuestos. Mire, los que trabajamos y tenemos empresa, el problema más grande son los impuestos. Diego Luis, yo no sé si usted sabe, usted que también es un empresario, el 76% de las utilidades se van pagando impuestos. Entonces, nosotros tenemos que sentarnos y aprovechar, sobre todo acá en el norte, Diego Luis, su ubicación. Sí, cierto, claro. Que es, mire, que queda a 20 minutos del aeropuerto y a una hora de Buenaventura. Entonces, tienen que tener una persona que conozca el tema y que quiera sacar adelante. Inclusive, Diego Luis, ya empecé a hablar. Hace, cuando estaba en la campaña para la gobernación, me senté con las directivas de Colombina porque se querían ir. Sí, casi se van, se van a punto de irse. Y fue Felipe Muñoz. Entonces, sí, sí estamos trabajando, sin tener credencial. Estamos trabajando por la gente y lo hemos hecho durante 30 años. Eso me diferencia del político tradicional que yo ya he hecho y he mostrado que quiero trabajar por este departamento, que a mí me duele, que yo quiero que salga adelante y es muy fácil. Mire, pero ahí hay un tema muy importante que tenemos que llamar a la comunidad que tiene que unirse para pensar en región. Si nosotros pensamos en región, que es otra cosa loca de Felipe Muñoz, pero a la gente hay que meterle en la cabeza y usted sabe que esto no es fácil y que es un gran compromiso. Porque yo le quiero decir, Diego Luis, que Felipe Muñoz va a ser la persona más votada en la historia del departamento del Cauca hasta ahora para Cámara. Yo tengo una estructura en los 42 municipios. Yo soy el único que tengo, oígame, concejales que nos están apoyando en los 42 municipios del Cauca. Porque dejamos amigos, porque ven la seriedad de Felipe Muñoz. Oiga, y la gente entiende. Por eso le digo, ¿por qué deben votar por Felipe Muñoz? Porque he sido una persona totalmente transparente y sobre todo seria en mi palabra. Mucha gente me dice, Felipe, yo lo voy a acompañar, que eso no se ve en política. Después hablamos de las elecciones. Mire este tema, Diego Luis, en Puerto Tejada, por primera vez en la historia de Colombia, por primera vez en la historia de este municipio, que es el municipio que dicen que es el más corrupto en la política. El Puerto. Donde dicen que es más caro ir a hacer política. Donde dicen que la gente cobra y después no vota. Usted lo sabe. No es solamente el político del Cauca que nos toca a veces estar en gobernación y alcaldía, sino la gente cuando viene al tema, porque usted ve que llegan muchos candidatos a pedir votos al Senado, pues se unieron todas las fuerzas vivas en un... ¿En Puerto Tejada? En Puerto Tejada, Diego Luis. ¿Usted no cree que ese es un mensaje que le podemos mandar al Cauca? Que en Puerto Tejada se cansaron de la corrupción, de la mentira, y que hoy viene en Felipe Muñoz la unidad. Pues el Partido Liberal, Conservador, Los Verdes, Cambio Radical, ASI, Opción Ciudadana, todos acompañando a Felipe Muñoz. Y vamos a hacer una gran manifestación diciéndole al pueblo caucano, miren, acá quieren el cambio y lo están apoyando. Como lo hicimos en Popayán, Diego Luis, histórico. El Coliseo, la estancia de Popayán, nunca lo había llenado nadie haciendo política. Ahí mire las fotos. Y hace ocho días se llenó, oíganme, pero una cosa particular, Diego Luis, la gente se quedó afuera, cuatro mil personas, la policía cerró las puertas, y por primera vez me tocó echar un discurso adentro y salir, porque la gente me molestó hacer otro discurso. Esto no se ve en política. Faltó la tecnología, las pantallas, ¿ahora funcionan? No, la gente quiere ver al candidato, Diego Luis. Estaban las pantallas, la gente quiere ver al candidato y quiere hablar con él. Y eso es lo que soy. Y mira, a mí se me atrasa la agenda todos los días porque yo me quedo atendiendo a la gente. Y empiezan a molestar. Le digo, es que yo no puedo dejar a la señora. ¿Qué me lleva esperando? Tres, cuatro horas sin saludarla. Sí, ni más faltaba. Entonces, eso no hace tan diferentes a todos. Claro, oye, candidato, hay un aspecto que no puedo dejar de tocarlo en esta mesa de trabajo y es por lo que significa para el país. El tema de los acuerdos de paz, yo pienso que ustedes que aspiran llegar al Congreso de la República tienen que tener muy claro el tema de la paz para Colombia. ¿Qué concepto le merece? ¿Usted observa que a pesar de todas las críticas que hay, Santos hizo lo que tenía que hacer con la FARC o realmente quedó eso tan flojo como se dice? No, mire, si nosotros miramos los últimos tres presidentes de Colombia, habían querido sentarse y hacer la paz. Santos hizo, pero ha hecho una firma, pero nosotros no vemos hoy paz en Colombia. La paz en Colombia como es escuelas, vías, inversión social, eso es paz. Y entonces hace mes y medio que tuve la oportunidad de estar en una reunión en Bogotá, le dije al presidente, le dije, presidente, mire, nosotros en el Cauca fuimos, el departamento que votamos el sí, pero hoy queremos ver ese sí que se convierta en obras. El departamento del Cauca tiene que ser la capital del posconflicto. Nosotros no vamos a esperar en el Cauca que desde Bogotá unas personas que no entienden que no han sufrido la guerra, que no han puesto las muertes, vengan a decir cómo se va a manejar. Porque es que la inversión tiene que llegar a la gente necesitada. La inversión tiene que llegar a estos municipios que sufrieron la guerra, que colocaron los muertos. Y ahí por eso es tan importante que el departamento del Cauca tenga un doliente en Bogotá para que esos recursos le lleguen a la gente y no se los roen. Bueno, se nos va acabando el tiempo de esta media hora que teníamos dispuesta para hoy, su agenda está bastante apretada, pero también quiero tocarle otro aspecto que me parece que para usted debe ser una fortaleza. Usted es un hombre de medios, usted es un hombre que ha estado siempre metido con el tema de la industria, de la empresa, de las comunicaciones. ¿Cómo lo han tratado los medios, Felipe? Muy bien, muy bien, Diego Luis. Mira, en este tema político uno se consigue enemigos gratis, pero yo la llevo muy bien en Popayán con todos los colegas, porque usted nunca, me voy a hablar mal de nadie, usted nunca ve que yo utilizo los medios de los cuales hacemos sociedad para irnos en contra de la gente, aunque lo pudiera hacer. Mire, y la gente me dice, Felipe, pero eso sí sos bobo, ¿por qué no utilizar los medios para esto y para la otra, para que la gente sepa que están mintiendo? Le digo, no, ese no es mi estilo. El estilo mío es el respeto y llevar a la conciliación. Mire, cuando yo perdí, dije, yo no tengo por qué hablar del gobernador, él ganó ya, ustedes no me verán a mí en ningún momento tocando el tema del gobernador y eso he hecho. Eso déjenlo en la gente que tiene que mirar cómo son las cosas. ¿Qué opina del juego sucio con las redes sociales? Porque me parece que hace cuatro años a las redes sociales se les sacó mucho provecho para dar a conocer candidatos nuevos y para que los candidatos nuevos tuvieran la oportunidad de proyectar sus ideas, ideas que no tenían cómo plasmarlas a través de los grandes medios de comunicación por los costos. Entonces, en ese entonces se les sacó mucho provecho y se volvió una herramienta fundamental las redes sociales. Pero para esta temporada nos dimos cuenta que las redes sociales se convirtieron en algo contradictorio y es que a través de las redes se está manejando mucha basura política. Se está haciendo un juego sucio que realmente eso no ayuda a la democracia. No sé si usted opina lo mismo. Claro, Diego Luis, esto es totalmente cierto. Ahora se valen de perfiles falsos, de mentiras para dañar el nombre de la gente. Inclusive se aprovechan, oígame, Diego Luis, de la ignorancia de nuestros campesinos para mandar encuestas, para mandar y con eso publicar encuestas que hacen los mismos candidatos. Y hacen daño. Y la gente cree. Entonces eso, lo de las redes, es un tema bien complicado, bien difícil. Y aquí hoy los candidatos se han convertido en especialistas, en contratar unos equipos de redes y que manejen, que vayan en contra de los otros candidatos y ellos poder subir. Eso es un tema bien difícil. Pero yo creo que las redes al final no dan votos. Las redes lo que hacen es especular. Y el uno dice que es malo y todo eso. Pero a la hora de votar, veo que no es la línea que debe ser. Y eso lo vimos en estas últimas campañas, donde las redes decían una cosa. Las mismas encuestas a veces fallan también. Y entonces la gente, Diego Luis, está molesta. La gente está molesta en la política caucana. Y van a sacar su voto de protesta por candidatos diferentes. Bueno, finalmente, ¿qué hay de la familia? Muy bien, Diego Luis, muy bien. La familia trabajando un poco ahora ya metidos, pero no querían acompañarme. ¿Estaron cansados de lo de la gobernación? Cansados de lo de la gobernación, de la mentira. Ellos dicen, papá, usted no tiene por qué estar ahí. Mi esposa era la primera que estaba en contra de eso. Pero es una determinación tomada de Felipe Muñoz, porque mire, yo he sido una persona que cuando me meto a hacer algo, lo saco adelante. Perseverante, disciplina en todo lo que me he propuesto a sacar y hacer. Bueno, ¿y esa Ameriquita al fin que va o no va a esa Ameriquita ese año? Esa Ameriquita va a ser el campeón este año. Ah, o sea que por fin los socios pensaron en hacerle un favor a la América. Sí, no, esta América depende no de los socios, sino de esa hinchada que es única en el mundo. La queremos y estamos ahí. Oiga, América es una cosa diferente. En los momentos difíciles es cuando más están los hinchas, diferente a los otros equipos. Que cuando van de primero es que van los hinchas. En el América es al contrario. Cuando lo necesita es que empujan. Un equipo muy querido, que merece estar en los primeros lugares del fútbol colombiano por su tradición. ¿Y le queda tiempito a usted en campaña para ir a ver de en cuanto a la mechita? Sí, cuando tengo el tiempo. Ahora no ha sido imposible, pero cuando tengo tiempo no falto a ver mi equipo, que es distracción total. Para mí es una terapia ir al estadio y gritar los goles, saltar, de todo. Yo le quiero decir que me descompongo completamente cuando voy al estadio a ver mi equipo, porque lo llevo en el corazón. Bueno, ¿y para dormir qué está haciendo? ¿Pastas? ¿O qué está tomando para poder dormir, para poder descansar? Le quiero decir que hoy voy derecho. Ahora me estaba quedando en la reunión que tenía un poco dormido, porque ayer estábamos en Insá. Y de Insá a Popayán hay dos horas. Y ahí venía a quedarme a Cali, porque hoy me tocaba norte, pero hubo derrumbe. Y me tocó irme por el Huila y nos demoramos ocho horas. O sea que llegué a Cali a las seis a bañarme y a arrancar, porque tenía una reunión a las siete de la mañana en Miranda. ¿Y entonces hoy va de largo? Aquí vamos de largo. Todavía me faltan cuatro reuniones. Eso es hasta la una o dos de la mañana. Pero seguir trabajando esto aquí, estos siete veinticuatro. Dicen los viejos que el que quiere fiesta tiene que aguantarse los pisones. Sí, si esto es un tema que toca salir a la gente, gracias a Dios, le quiero decir, no es petulancia, no es cosas, pero la gente quiere hablar con Felipe Muñoz. Las comisiones me llegan. Yo, digamos, tengo un tema muy importante, sobre todo en el sur, porque me llegan las comisiones a la sede de todos los municipios del departamento del Cauca, entre concejales, diputados, que llevan. Mire, esta gente quiere hablar con usted. Lo voy a mencionar simplemente tres para que no se confunda mucho y para que no quede tan preocupado. ¿Petro Fajardo y Duque o le dejé por fuera de la calle? ¿Qué pasó ahí? No, mire, esto, este tema para presidente yo creo que lo definen las elecciones del once de marzo. Esto todavía está muy, 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 muy crudo. Esto tenemos que mirar qué es lo que nos conviene al país. Yo creo que una izquierda radical hoy al país es imposible que nosotros lo llevemos allá. ¿Y derecha? Una derecha centro, como se llama, que de verdad nos sirva y que trabaje. De todos modos, Diego Luis, esto es difícil por el tema en que se encuentra hoy el país tan dividido, unos para allá, otros para acá, pero que por el poder no les interesa en el país, sino que miren lo que estamos. Claro. Felipe, muchas gracias por haber estado acá en medio de, repito, en medio de su apretada agenda, haber sacado tiempo para atendernos y escucharnos un ratito aquí en nuestro programa donde los televidentes querían verlo. Infórmemele a su gente que lo está viendo en este momento, entonces dígale en sus palabras que lo acompañe en el próximo once del mes de marzo. Y a todos los televidentes llegamos al debate. Quiero invitarlos a que me acompañen el once de marzo votando por el U-102 para cambiar la política del Departamento del Cauca. Felipe, muy amable. Estaremos muy pendientes, estaremos muy pendientes del once, en la transmisión del once, en la transmisión del once para poderlo chulear en el listado de los representantes de la Cámara del Cauca. Chuleme de una vez, Diego Luis. Chuleme que el once, vengo acá a saludarlo como representante, el doce, perdón, el once de marzo estaré aquí visitándolo como representante del Departamento del Cauca. Y el 20 de julio tomó posición. Señoras y señores, muy amables, muchas gracias. Vamos ahora a una pausa y ya, regresamos con otro mensaje de interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!